Regresamos al norte de la capital porque la policía tiene listos los dispositivos de seguridad para garantizar total tranquilidad a las personas que participen hoy de la última ciclovía nocturna en la capital. Ricardo Sierra tiene más detalles de los operativos. Ricardo, adelante. Carolina, recordemos que serán más de 300 kilómetros los de ciclovía. La ciclovía habitual que se habilita los fines de semana, los domingos y los festivos estará habilitada hoy a partir de las 6 de la tarde. Y hasta la medianoche. Por eso me acompaña a esta hora el coronel Manuel Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá. Coronel, ¿cuál es el mensaje para los bogotanos y especialmente para los conductores que tienen su carro particular esta noche? Bueno, sí, es importante. El día de hoy se va a llegar a un evento muy bonito. Es una ciclorruta nocturna invitando a todos los usuarios bogotanos que participen. La Policía Metropolitana de Bogotá con la Dirección de Tránsito y Transportes, la Secretaría de Tránsito de Bogotá y Secretaría de Movilidad. Estamos asegurando a estos corredores, invitando a todos los ciclistas y peatones que puedan utilizar este importante eje vial. Son los mismos recorridos prácticamente que se utilizan durante los domingos con unas acciones de seguridad y algunos acompañamientos por parte de la Policía de Tránsito. Coronel, ¿cuál es el llamado a los conductores especialmente de carros particulares? Porque indudablemente la lluvia más el cierre de esta edad va a generar trancones. Es recordarles que a partir de las 6 de la tarde están en funcionamiento estos ejes viales como el de la Séptima, como el de la Novena, como el de la Avenida Boyacá, que es el más extenso, como el de la Pepe Sierra y como el de la Carrera 15. Todos estos corredores, aquellas personas que necesitan desplazarse, pues hacerlo antes de las 6 de la tarde para que no estemos en un represamiento, porque se puede presentar debido a los diferentes conjuntos y movimientos que se van a realizar a esa hora. Coronel, muchas gracias. Es la información que tenemos, Carolina, a esta hora de la mañana. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y en Noticias del Mundo, otros que acudirán a la justicia internacional son los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México para que se logre establecer si hubo o no responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de sus seres queridos. En México, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala aseguraron que acudirán a instancias internacionales para que se resuelva el caso, ya que las autoridades del país no avanzan en las investigaciones. Este anuncio fue acompañado de una carta firmada por 120.000 personas de ocho países, Bélgica, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Uruguay y Amnistía Internacional, quienes le exigen a la Fiscalía verdad, justicia y reparación en el caso de la desaparición y aparente masacre de los estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa. Además, los ciudadanos indignados en cabeza del director ejecutivo de la AI en México inauguraron un mural en el emblemático Monumento de la Revolución en la capital mexicana. Pareciera que la estrategia del Estado, del gobierno, apunta a que el tema se diluya, de la opinión pública, apunta a que el tema se diluya. Quiroz dijo que le exigen a las autoridades no dejen de buscar a los 42 jóvenes que siguen desaparecidos, luego de identificar los restos de uno de ellos, y le recordó al gobierno que en el país existen más de 22.000 personas desaparecidas desde el 2006 y que sus familias aún esperan respuestas.